chicos qué tal pues mirad hace poquito es subir un vídeo donde os explicaba cómo crearos vuestra cuenta de afiliados en amazon para ganar dinerito creando enlaces y vimos pues yo creo que prácticamente todas las herramientas que nos daba que son muchas para ganar dinero crear enlaces banner como promocionar el prime vídeo o sea todas las herramientas que nos da amazon para que podamos ganar dinero con ellos pero claro podréis preguntar bueno y si viene una persona de de otro país y entra en mi enlace yo gano la comisión pues no lo que tenemos que hacer es lo siguiente que de hecho amazon ya ha creado una forma de cómo podemos nosotros redireccionar a esos posibles clientes potenciales que vienen de otro país para que compre el artículo en el amazon de su país entonces qué tenemos que hacer bueno lo primero de todo es que tenemos que crearnos una cuenta de amazon de afiliados en eeuu vale no podemos crear una cuenta de amazon en afiliados en españa y desde ahí que se enlace a los demás países tiene que ser crearnos una cuenta de eeuu de afiliados y desde ahí vamos a enlazar las con todas las cuentas de afiliados de los demás países vale cuidado con esto que no vale con una cuenta de afiliados de españa poder ir enlazando la en el amazon de italia de méxico de inglaterra etcétera tiene que ser de eeuu a todos los demás países entonces como cosa lógica mi cuenta yo la tengo ya de amazon españa pero no me sirve para esto con lo cual nos vamos a amazon puntocom hacemos exactamente lo mismo nos vamos al final de todo y aquí tenemos nuestro enlace para convertirnos en afiliados la página es la misma pero en inglés obviamente vamos a decirle que quiero pertenecer al programa de afiliados esto que os sale aquí es exactamente lo mismo que cuando creasteis vuestra cuenta de afiliados de vuestro país lo único que pasa es que vamos a tener que poner otra vez pues yo en mi caso la las páginas y los sitios de donde voy a obtener los enlaces y voy uno a uno porque de golpe no me los deja copiar todos mira aquí tengo youtube pues youtube ya la pegó mi web y bueno de momento pues lo dejo así pero aquí ya podéis agregar lo que queráis vuestro blog vuestro canal de youtube vuestras redes sociales etcétera todos los sitios de donde podéis conseguir enlaces para que luego amazon nos pueda banear la cuenta bueno pues nada el motivo que tengamos esto seguimos esto si queremos no rayarnos con el tema del idioma pues nada que si están dirigidas a niños menores de 13 años me dice pues no o por lo menos no es la intención vale ahora aquí nos dice que cuál es mi de de tienda asociado preferida bueno pues nada aquí lo que tenemos que hacer es crear la idea la idea que yo tengo en amazon españa es esta con lo cual pues vamos a intentar poner más o menos la misma esto es mi cuenta de afiliado de amazon españa y si os fijáis aquí arriba estas mide con lo cual vamos a intentar que sea parecidas vamos a poner dalgamer de que tratan mis sitios web pues nada pues al igual que el otro pegamos y luego aquí pues básicamente vamos a rellenar la misma información que tengo en amazon españa qué tipo de elementos de amazon pretende incluir en sus sitios web o aplicaciones más pues electrónica computadoras y de momento ya está de qué tipo son sus sitios web o aplicaciones bla cómo voy a generar tráfico pues seo blog y redes sociales bien cómo utilizar sus sitios web aplicaciones para generar ingresos bueno esto gente es más de lo mismo lo estoy haciendo no me lo salto para que lo veáis pero vamos esto es más de lo mismo que el que ya previamente habéis habéis creado en otro sitio vale exactamente lo mismo y otro programa de afiliado como usualmente construyes enlaces editor de blog cuánto visitante es único en total lo tiene en tu sitio web aplicaciones más pues aquí vamos a poner de 5.000 a 50.000 cuál es la razón principal para unirse al programa de afiliados de amazon pues obviamente monetizar como supiste de nosotros una entrada en el blog bien pues nada una vez que está completo para que me dice que tengo que poner mi número de teléfono vale porque nos va a mandar un ping bueno yo tengo aquí mi teléfono ahora aquí dice que pongamos nuestro número de teléfono y vale me están llamando call from amazon.com using the touchpad on your phone please enter the four digit pin number that was displayed on your screen voy a añadir mi teléfono vamos a añadir el ping vamos a añadir el ping please return to amazon.com to complete your registration thank you for your interest in amazon.com good-bye the end goodbye pues nada ya hemos verificado como podéis ver está bastante chulo el sistema de verificación esto tiene que hacerlo en amazon españa esto solamente en amazón eeuu con nada terminamos bien ya estamos unidos al programa de afiliación de eeuu aquí ya me da pues a las felicidades tal y que cual y aquí tengo ya mi id para eeuu normalmente en amazon españa acaba en 21 pues aquí parece que acaba en 20 bien pues nada y bueno una vez que hemos finalizado ya de configurarlo todo que no penséis que porque ya tengamos una cuenta de afiliados en otro país aquí ya lo tenemos todo relleno no cuidado en el momentito que ya finalicemos esta primera parte nos va a pedir que rellenemos nuestra información fiscal nuestro método de pago tenemos que tener nuestra cuenta bancaria en fin todos esos pasos exactamente los tenemos que volver a rellenar no lo hacemos otra vez vale eso menos alto y ya vamos al grano a lo que nos interesa ahora cómo hacemos para que la gente para que mis enlaces se puedan redireccionar pues nada aquí en la parte de arriba tenéis una pestaña que pone tools y dentro de tools hay una sección que pone one link que es donde nosotros vamos a entrar esta herramienta es la que nos va a permitir que la gente se ha redireccionado a su país veis aquí tenemos los países que podemos que podemos asociar recordar que tiene que ser desde una cuenta de afiliados de eeuu a alguno de estos países pero no al revés bien bueno pues dicho esto aquí ya pues nos dice que esto costa pues de tres pasos que no son tres porque el tercero es ver el dinerito que tenemos ganado que mirar para que lo veáis para que la gente que tenga dudas o el que crea que no se puede ganar nada mirar con nuestro mi cuenta de afiliados de españa y como veis pues tengo aquí 25 con 53 dato curioso en españa el mínimo para que nosotros podamos ya retirar dinero son 25 euros sin embargo en la cuenta de afiliados de eeuu con 10 ya podemos retirar el dinero me ha parecido curioso pero bueno eso es lo que lo que pone y nada pues dicho esto el primer paso va a ser enlazar nuestras cuentas vamos a hacerlo le damos aquí aquí nos van a aparecer todos los países que podemos enlazar bien vale pues nada lo primero todo me voy a ir a españa que yo ya soy afiliado en españa y aquí me va a pedir mi id la id os recuerdo la id de mi cuenta de españa es tal que esta la que aparece en la parte de arriba a la derecha pues nada se la vamos a indicar le damos al link store para que enlace mi tienda y aquí me tiene ya verificado que yo quiero enlazar con otro país de los que tengo aquí que tendría que hacer pues exactamente lo mismo que he hecho ahora hacerme una cuenta de afiliado pero me de en eeuu en la en la web de alguno de estos países inglaterra canadá alemania francia italia o japón exactamente lo mismo me va a dar arriba en la parte derecha mi id pues me vendría aquí la pegaría y tendría que decirme verificado vale y ahora cómo funciona el tema de los enlaces y cómo se redirige a la gente bien bueno nos dijo que el primer paso era este que ya enlazado en mi cuenta de españa pues nada nos vamos a ir al paso 2 el paso 2 ya es crear el código bien esta herramienta de amazon está muy bien nos hace la vida más fácil pero tiene una pega la pega es que esto solamente me vale para una web si yo tengo un canal de youtube o tengo redes sociales o cualquier otro sitio que yo no pueda poner este código pues no va a hacer la redirección no me va a servir hay una herramienta que la veremos en otro vídeo que es esta esto es una herramienta que no se trata de meter ningún tipo de código en ningún sitio que me crea un enlace que automáticamente y del tirón ya lo pongan yo en mi canal de youtube red social o donde sea va a mandar a esa persona a la página de su país y de esa manera no voy a perder esa venta y voy a conseguir la comisión esto lo veremos otro día porque está muy muy bien y este pequeñito lastre que tiene el one link de amazon con eso lo podemos corregir bueno pues si os fijáis aquí me propone un código este código lo vamos a copiar y nos vamos a ir a mi web a una cosita importante que se me olvidaba aquí nos dice que el código lo tenemos que pegar en el pie de página es decir en el footer y lo tenemos que pegar antes del final de la etiqueta body esto como lo hacemos pues muy fácil esto ya va a depender si sabéis un poquito más de wordpress y sabéis un poquito menos yo lo voy a hacer en wordpress si tenéis algún plugin para pegarlo directamente en el pie de página que no es el caso pues nada os vaya al editor de vuestro tema al editor de tema y tenéis que buscar una página que es footer punto php que de hecho lo más normal es que os ponga pues pie de página vale hace clic nos va a aparecer el código y bueno pues como veis aquí tengo yo la etiqueta final body con lo cual lo vamos a meter aquí vamos a actualizar y bueno pues ahora vamos a ver si efectivamente funciona vamos a crear una entrada que vamos a poner aquí tres afiliados y aquí vamos a poner comprar micrófono mal ahora nos vamos a ir para acá bien mira esto el blue jet y este aquí en la parte de arriba si os fijáis directamente os da la opción de crear el enlace que nos viene fenomenal pues nada lo copio y vamos a hacer esto un link lo vamos a convertir esto por aquí esto por aquí esto por aquí y publicado bien vamos a abrir aquí y vamos a darle y fijaros que me lleva a amazon punto es y aquí arriba tengo yo que tener aquí estoy yo mi id de afiliado de españa con lo cual gente voy a conseguir esta venta y no voy a perder esta comisión porque lo creáis o no conseguimos o recibimos muchas visitas de gente de otro país y se nos escapa muchas ventas con esto nos viene fenomenal y bueno gente pues ya lo habéis visto esto sería lo que es pertenecer al programa de afiliados de amazon lo que nos propone y las herramientas que tenemos para utilizar ya os dejo que funciona hay que organizarlo bien y saber dónde meter los enlaces utilizar los acorteadores de url por supuesto y no poner el cacho ese grandote generar contenido adecuado para que la gente lo compre no poner ahí enlaces de cualquier cosa dependiendo pues de la temática de vuestra página web obviamente o de vuestro canal re social lo que sea y a partir de ahí ya puede empezar a generar generar visitas y conseguir que la gente haga clic en los enlaces espero que os haya gustado el vídeo espero que os hagan a ganar mucho dinerito que es de lo que se trata yo tiene cualquier tipo de duda me la podéis preguntar sin ningún tipo de problema que ya sabéis que estará ya al quite para contestar lo antes posible y nada gente pues ya sabéis apoyar el vídeo a tope para seguir trayendo más cositas de amazon vale que tiene más propuestas aparte de del afiliado hay otras cositas con la cual podemos ganar dinero con ello y dado que es una plataforma muy muy grande pues si veo apoyo al vídeo pues seguiré trayendo cositas de amazon y nada pues estáis todos totalmente invitados a suscribiros al canal y nada pues nos vemos en la próxima gente hasta ahorita chao chao